¡Aire! 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 ¡Vamos allá! Se coló de asituna ¡Toma! Se coló de asituna Tú me tienes media loca Con la caldílama oscura Me tienes media loca Con la caldílama oscura ¡Vamos allá! ¡Aire! 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 ¡Ay! Yo no me enamoro más Yo me enamoré una vez ¡Ay! Yo no me enamoro más Yo tengo Por este antiguillo Quita aquel que se enamora Termina loquito Un poco perdido ¡Aire! 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 La figura buena No me capasana ¡Ay! muy brillante Yo voy a poner mi habitación Ay, con un espejito muy brillante Pa' cuando tú vayas a mirarte Ay, tú veas mi retrato negro Y tú no puedas, ah, 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 ni peinarte Ay, no las quiero yo Que él decía a sus amigos Que a esa mujer no la quiero Dios Pero él me dio pa' la saco nosotros Ay, y se le muo, oh, 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 oh Por pronto él se juega en él me loco No me va a dejar en él, que a esa mujer no quedó Porratepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe крепinarte las maravillas de Murillo y Rafael y por la tarde como una rosa de los jardines que hayan trao pintaba Trini pura y hermosa como si fuera a Inmaculada y decía el sabadillo para que voy a entrar yo ahí si es la virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trini a mi Trini a mi Trini a la de la puerta real carita de Nazareina con la misma carina yo te tengo comparado quiero tu vida envenenado que tienes la mira que no me parece buena Trini a mi Trini a mi Trini a mi Trini a mi Trini a y decía sabadillo para que voy a entrar yo ahí si es la virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trini a mi Trini a mi Trini a la de la puerta real carita de Nazareina con la misma carina yo te tengo comparado y yo me tengo comparado quiero tu vida envenenado que tienes la mira que no me parece buena y ni a mi Trini a mi Trini a mi Trini a ti A&! como elidor, como elidor, como elidor, como elidor, como elidor, como elidor. Como si eres que te quieras, siempre me andas pegando, como si mi cuerpo fuera una coluna Una col, una de palco 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 Hay como quien, de que te quieras Y siempre vas a pegar Como si mi cuerpo fuera ¡Gracias!